Hola, estoy en un hotel en Jardín Antioquia, que es un pueblo precioso y tiene un festival de cine buenísimo, para que vengan la próxima vez. Quería hablar sobre la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, las reacciones del público, digamos, o del público de las redes sociales, que uno nunca sabe si eso se llama un público o no, o se llama autómatas, o cómo llamar a eso que no está en el espacio público y que no es una voz colectiva. Pero en fin, las reacciones tras la muerte de la reina me llevaron a pensar en cómo descartamos reactivamente todo lo que nos ofrece el mundo, creyendo que estamos obligados a una toma de posición y que la principal respuesta a cualquier hecho o fenómeno es tomar posición, decir, me gusta o no me gusta, me cae bien o me cae mal, y con eso nos perdemos de mucho. El imperativo de la toma automática de posición nos lleva a creer que todos somos distintos, distintísimos, y paradójicamente, o no paradójicamente, contradictoriamente, nos lleva a pensar en, a creer en esa diferencia bajo la creencia o al defender la creencia de que todos somos iguales. Entonces, en el caso de la muerte de la reina y en el caso de la reina y de las opiniones sobre la monarquía que su muerte suscitó, presuponemos que somos radicalmente distintos de los reyes para defender el hecho de que somos iguales, en vez de darnos cuenta desde el principio que tal vez somos iguales. La reina y la monarquía, la institución monárquica, y esta reina en particular, y cualquier reina, y las coronas, tienen distintas dimensiones. Entonces, una puede ser la histórica, política, y hay otra que es la psicológica, alegórica, y puede ser también llamada la literaria. Nosotros podemos pensar en el plano de lo, de la doxa que se deriva de lo histórico-político, y es un plano, desde luego, necesario, y podemos hablar del colonialismo, podemos hablar de la existencia de una institución monárquica, y la figura del vasallaje, y la exención de impuestos, y un montón de cosas. Pero luego, tenemos que recordar que todo rey, y toda reina, y todo príncipe, y toda princesa, y todo mago, y todo monje, y todo campesino, también, pertenecen a un orden alegórico, y tienen una existencia intrasíquica. Es decir, dentro de cada uno de nosotros, hay un rey, o una reina, o dicho de otro modo, nosotros somos, de alguna manera, también una reina, y un rey, porque somos los dos géneros todos. Y somos un príncipe, y una princesa, y somos un perro, y somos un mendigo. En esa medida, todo rey, y toda reina, y sobre todo esas figuras, ahora diré por qué, son un rey, y una reina de cuento, y por tanto, su existencia se dirige a la de cualquier lector, o lectora, que escuche sobre ellos. Sobre todo, el rey y la reina, son figuras que existen, entre otras cosas, para decirnos algo, de cada uno de nosotros. Desde la Edad Media, la educación del príncipe, por ejemplo, estaba, a la que estaban destinados, un grupo de libros, que se llaman Los Espejos de Príncipes, que son colecciones de cuentos, simplemente, cuentos que enseñaban moral práctica, es decir, que enseñaban cómo se comportaba el ser humano, y cómo podía ser astuto, es decir, cómo podía ser múltiple, y adecuarse a las distintas situaciones. Esos libros, Los Espejos de Príncipes, que son simplemente colecciones de cuentos, de fábulas, estaban dedicados a la educación del príncipe, pero, por extensión, estaban destinados a la educación de todo ser humano, porque, de todo, de todos los súbditos de un rey. Primero, porque el rey o el príncipe es el ejemplo de ser humano, es decir, el ser humano por antonomasia, más bien, al decir príncipe, decimos un joven o un niño, y al decir rey, decimos ese joven o ese niño, devenido en aquello que nació para ser. Entonces, Los Espejos de Príncipes decían simplemente al ser humano, a todos los que pudieran escuchar sus cuentos, cómo aprender a ser ellos mismos, y aquello que habían nacido para lo que habían nacido, que habían nacido para convertirse en, la sintaxis de esa oración me quedó fatal, pero, en fin, estaban destinados a todos los seres humanos, porque, además, se entiende que el interior de cada uno y su vida es un reino, y que es tarea de cada uno aprender a gobernar ese reino, igual que es tarea del rey o de la reina, aprender a gobernar y gobernar bien y regir bien el reino que rigen. Entonces, por un lado, esa dimensión analógica, o sea, dentro de la dimensión alegórica está esa analógica, ¿no? El rey es al reino, como tu razón, o lo mejor de ti, o tu propia corona, es al reino interior tuyo. Entonces, cada vez que oímos de un rey y una reina, es también un rey y una reina de un cuento, y su historia nos está tradicionalmente educando acerca de lo que somos. Pero, por otro lado, el rey y la reina también, tradicionalmente, son el ser humano que contiene a los demás, no solamente que es los demás por analogía, sino que los representa porque los incluye, ¿sí? Es la cabeza de un cuerpo que es todo el reino. En fin, eso para decirles que hay otras maneras de pensar en uno mismo, de pensar en la vida humana frente a un rey o una reina, o unos funerales reales, que no simplemente los de la reacción, la condena o el posicionamiento. No solamente los de decir yo frente a eso, sino que hay otra manera, que es decir cómo integro eso en mí o cómo encuentro eso en mí, como con cualquier cosa. Es, pues, aceptar lo que nos da el mundo para pensar, porque somos parte del mundo, de todo lo que pasa en el mundo. Y, en este caso, al pensar en un rey o una reina, o al darnos la oportunidad de contemplarlo, también podemos preguntarnos por algunas nociones que son muy cercanas, pues, a la figura monárquica, cómo la majestad, qué es la majestad, cómo puedes tener majestad, cómo la majestad ampara, cómo la majestad se extiende, en qué conviene o no la majestad, y cómo está la majestad en uno. Y lo otro es la soberanía, qué es un soberano, cómo ser soberano, cuál es esa tensión en la vida de uno entre soberanía y dependencia, cómo está un orden monárquico dentro de nosotros, como ya dije. En cuanto a esta persona en particular, la reina Isabel II, segunda, que a uno le puede caer mal o bien o parecerle ridícula o conmoverle su amor por los perros, como en mi caso, también puede observarla. El juicio prejuicioso e inmediato de me cae bien o me cae mal impide observar. Pues, esto es un perogrullo lo que estoy diciendo, pero, por ejemplo, la compostura. Pensemos en qué cosa es la compostura. Yo no suelo ser alguien muy compuesta, pero qué relación tiene la compostura con la composición, porque vivo de componer cosas, como estos monólogos, sin embargo no soy compuesta. En fin, todo eso me lleva a pensar, en todo eso me llevó a pensar esa compostura de la reina. Pero también en cómo uno puede no ser uno mismo, sino ser un momento o un periodo de una institución. Que es también el caso de la reina, ¿no? Y cómo la importancia de la personalidad, de ese sello individual, incluso del estilo, es muy relativo en algunos casos o en algunas vidas. Y eso también me parecía bello. Luego, durante la muerte de la reina, esa detención en el tiempo que sucedió a la muerte de la reina, esta visita al féretro durante días, me hizo pensar también en que se estaba señalando ahí la muerte, la mortalidad. Había un énfasis en que incluso la reina, incluso la soberana, incluso la persona que las incluye a las otras y que es un ser humano más poderoso que cualquiera, incluso esa persona se muere. Y entonces era una ocasión para pensar en nuestra propia muerte. También la muerte de cualquiera es una ocasión para pensar en nuestra propia muerte. Pero era una ocasión para pensar en nuestra propia muerte todos al mismo tiempo. Porque esa es la otra cosa. Esta es la reina de Inglaterra. Yo soy una ciudadana de un país del tercer mundo que a veces me gusta y ahora últimamente me gusta cada vez más con este gobierno, pero que es un cagadero. Pero igualmente es tuyo y es mío, aunque seamos colombianos, esa reina de Inglaterra. No somos sus súbditos. Pero como figura es nuestra. No se debe excluir uno de pensar en algo que la realidad le ofrece, ¿no? No se debe extraer del mundo simplemente porque esa es la reina de los ingleses. No, tú tienes justamente como no inglés una posición privilegiada, la periférica, para mirar un montón de cosas de ellos y de esa reina. Y en esa medida es que digo que es también tuya. Bien. Entonces, esa larga vigilia con el cuerpo presente me hacía pensar en cómo se da un tiempo a la muerte, entre la muerte y el funeral, para que la gente participe de la muerte, ¿no? En esos varios días. Para pensar, desde luego, en las tensiones entre el tiempo sucesivo y el tiempo de la inclusión. El tiempo sucesivo según el cual muere alguien y lo reemplaza a su hijo, y muere y lo reemplaza a su hijo. Y el otro tiempo, que es el de la duración por el paso en otros círculos y en la inclusión. Bueno, la reina, ya todo el mundo sabe, pues toda esta famosa teoría de los dos cuerpos del rey, ¿no? Y de el rey que muere, pero que también no muere, porque enseguida se corona el otro, antes o se proclama, etcétera, cuando ya se murió uno, pero antes de que se corrompa y descompoca. Entonces, siempre hay un rey. Entonces, eso también nos hace pensar en nuestra propia inmortalidad, no en nuestra propia mortalidad, porque no somos solo nosotros mismos. Mientras haya otros seres humanos, pues no muere ningún ser humano. En fin. ¿En qué más pensé? Pensé en, ah, bueno, en esa palabra de la vigilia, que es, por un lado está la vela, el velorio, el velatorio, pero luego esta vigil, que es este velorio largo, que se traduce aparentemente en español como vigilia, que es lo contrario, el sueño, ¿no? Y cómo velar a los muertos y acompañar a los muertos es una manera de hacer el día en la noche, de invertir también el día y la noche, la sucesión de días y noches, y tratar de crear una pausa. Veía yo esta mañana unas imágenes de una de las partes de la ceremonia que se llama la vigilia de los nietos, Vigil of the Grandchildren's Vigilor, no sé, estaban los nietos de la reina guardando, parados en distintos lugares en torno al catafalco, con el féretro, quietos, silenciosos, y con la cabeza agachada. Esa manera de tratar de conservar una sola posición inerte frente al cadáver para guardar el cadáver tiene mucho que decirnos acerca de la muerte también, ¿no? El público pasaba, entraba y daba vueltas al recinto vestidos además de cualquier manera, mientras que los nietos de la reina estaban ahí presentes con relativas galas y de luto. Hacía pensar en lo público, en lo privado, en cómo se encuentran en la muerte, hacía pensar también en que es guardar un cuerpo y guardar un muerto antes de enterrarlo, vigilarlo y ofrecerlo. Y hacía pensar en, y me hacía pensar en, en cómo los súbditos de un rey y los que no somos súbditos de ninguno, somos, a ver, siempre somos como de alguna manera turistas, o sea, hay una pertenencia, turistas en nuestra propia tierra, hay una pertenencia en las monarquías que no es necesariamente buena, pero, y que además, de pronto sólo atañe a la nobleza en las monarquías y los, y los plebeyos, somos siempre como turistas y siempre estamos vestidos sin investiduras y sin hábitos y por eso siempre somos un poco externos, lo cual, nuevamente, nos daría un punto ventajoso para contemplar la monarquía y sus juegos con el tiempo, pero, en fin, eso. También pensaba en, en los imperios, en lo imperial, en la ruina del imperio, como es el caso del imperio británico, en qué es y en la diferencia entre lujo y solemnidad, veía yo, pues, esos trajes, veía ese curioso traje además de los guardias con el, con, ¿cómo se llama? que, me da rabia no saber las palabras, pero, la banda esa que no pasa por debajo de la cabeza sino por debajo de la boca y que convierte eso casi en el freno de un caballo, pensaba en cada uno de esos elementos que crean la solemnidad y cómo, de dónde procede él, la voluntad de ser solemne y qué es ser solemne, qué es honrar con solemnidad una cosa y cómo, un acontecimiento y cómo, con frecuencia, aplicamos, usamos la solemnidad donde no corresponde y eso es tan horrible, ¿no? Es como cuando decimos que un texto, ay, esa solemnidad, cómo ajustar la solemnidad a la circunstancia solemne que es sobre todo la circunstancia luctuosa, ¿no? Entonces, esa diferencia entre solemnidad y lujo y esa contigüidad entre solemnidad y luto. Bueno, pensaba en eso también. Y, ah, y por último, me llamó mucho la atención en los días siguientes a la muerte que la gente criticó mucho al príncipe, ex príncipe Carlos, ahora rey Carlos III, que cuando iba a firmar se le ponía, le estorbaba el tintero y además luego la pluma no le funcionaba y entonces la gente empezó a burlarse de que tuviera mal humor o fuera despótico con sus empleados. Y pensaba yo, por un lado, que qué curioso que todo el mundo estuviera reconviniendo al príncipe como tomando el lugar de su madre, ¿no? como tomando el lugar de la reina muerta y como esa fantasía de reconvenir a un príncipe, además un príncipe anciano, era fantástico. Y por otro lado, como una y otra vez era en el acto de firmar, es decir, de plasmar su nombre, su identidad y su huella cuando no funcionaba la cosa. Este príncipe que está sucediendo a su madre, pero también perdiendo en ese momento su identidad porque se va a convertir en rey y el rey es una institución no una persona, sino este personaje e institución. En ese momento de plasmar su identidad, su nombre y su, pues, su firma, era el momento en el que la tinta se le chorreaba, el tintero le molestaba, entonces fue súper interesante eso. Y eso me hizo pensar en la firma, en, justamente, en este festival de cine al que me invitaron en medio de una gran, o no, gran, bueno, de una, de unos ataques por Twitter que me hicieron, etcétera. Hubo varias personas que me pidieron que firmara libros y lo agradecí mucho y lo agradecí por la expresión de cariño y por el conocimiento, pues, de que tengo lectores y lectoras a pesar de las difamaciones, pero también por el acto mismo, lo que me pedían era, lo que me daban era la oportunidad de poner mi nombre y de recordar quién era yo. Y entonces firmé varios libros en estos días mientras pensaba en el próximo, en el, en el próximo rey, en el rey actual con esa incomodidad de firmar y en fin, he pensado mucho en la firma, en cómo la firma cambia a lo largo de nuestra vida, cómo en la firma, en el acto de dejar constancia de que somos únicamente nosotros, va desfigurándose nuestro nombre también, ¿no? La firma se va volviendo cada vez más o le pasa a la mayoría, les pasa a la mayoría de las personas, nos pasa cada vez más un trazo que se parece menos a nuestro nombre, pero mientras hacemos el trazo, recordamos nuestro nombre y es bonito. Bueno, gracias a la reina Isabel por vivir, por morir, al mundo con toda su maravillosa variedad que nos permite entender que todos somos lo mismo, que cada uno de nosotros es una reina, gracias al festival de jardín y gracias a la tinta sobre el papel que nos hace pensar en tantas cosas. chao, hasta la próxima vez.